Definición de sucesión acotada, esto suena acotada, para que no pasen de cierto número. Bueno, pues se dice que una sucesión es acotada si su rango es un conjunto acotado, es decir, si existe un número m perteneciente a los números reales, ya he puesto el número de pertenencias. Tal que el valor absoluto de a n es menor o igual que n. La esa que significa. Para todo n perteneciente a n. Entonces, por ejemplo, sucesión a n igual a n no está acotada, porque siempre te vas a encontrar un número más grande. Y la a al revés, ¿sabes? ¿Cómo? La a al revés. Que a al revés. Para todo. ¿Y la primera n? ¿Cómo la primera? La e. M. Hay un número que pertenece a los números reales, tal que cualquier valor de la sucesión es menor que ese número. Por ejemplo, la sucesión a elevado a n igual a un partido n está acotada. ¿Me puede repetir lo que significa la a? ¿Para todo? No sé por qué os leí. Esta sucesión está acotada. Si empezamos con el 1, se hace que 1, 1 partido 2, 1 partido 3, 1 partido 4, está acotada. Hay un número m, que aquí sería 1, tal que todos los elementos son menores que 1. Y menores que 0. Y mayores que 0. Y mayores que 0. Por eso estaría acotada por encima y por debajo. Yo solo quería ver lo del 1, pero es verdad que está acotada también por debajo. Se podría decir que el límite superior es 1 y el límite inferior es 0. Definición. Toda sucesión convergente es acotada. ¿Qué quiere decir eso? Claro, porque si la sucesión convergente es un número, tiene que ser, digamos, inferior a ese número. Si converge a un número, está acotada. ¿Por qué no hay conectividad a ese número? Ahí está, está convergente. Dice, el recíproco de este resultado no es cierto. Lógicamente hay un error. Toda sucesión convergente es acotada. Pero lo contrario no es verdad. Uno puede decir que si P implica Q, Q implica P. Toda sucesión acotada es convergente. Mentira. Con quien cuente, en cuanto ejemplo te vale. No es, ¿no? Por ejemplo, la sucesión que viene aquí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, está acotada. Por encima, por el 3, por debajo, por el 1, pero no es convergente. Esta, 1 partido N, es una cosa así, empieza en el 1 y va bajando, está acotada por aquí, por aquí, pero esta es así. Está acotada, pero no converge a nada. Esta converge a 0, esta es un signo de 1. Toda sucesión acotada no es convergente. Mmm, no. No tiene por qué, son mentiras. Si es convergente, está acotada. Pero si está acotada, no tiene por qué ser convergente. ¿Qué? Que va.